Estamos en las fiestas de Villaverde, somos Sur Televisión para los vecinos de Villaverde. Las fiestas de Villaverde Alto aquí en la calle San Genaro y nos vamos a ir hasta el escenario. Vamos a acompañar a estas dos buenas vecinas que nos van a abrir paso. Hemos tenido éxito, vamos saludando a todo el mundo, la olla y aquí la araña. Ella, una de las buenas vecinas de Villaverde, es Katia y la vamos siguiendo. Luego, otro clásico que no puede faltar aquí, en cualquier fiesta de barrio, los coches de choque. Tras la tómbola, el tiro a las latas, a los globos, llegan las casetas de los partidos políticos y de las asociaciones de vecinos donde podemos estar tomando diferentes cosas y pasar también, ¿por qué no?, una noche animada aquí, relajados, sentándonos en estas terrazas. Hola, buenas noches. Ciudadanos, PSOE, hola, buenas noches, saludar, somos Sur Televisión. Y después de la del PSOE, tenemos la caseta de Ahora Madrid. Vamos a preguntarles. Bien, acabamos de empezar, empezamos ayer y muy bien, la gente muy agradable, vienen aquí a tomarse algo, tenemos además precios populares. Pues muchas gracias, seguimos, después de Ahora Madrid, muy pegaditos los del Partido Popular, se nota que se llevan bien, ¿verdad? Hola, muy buenas, os veo un poco aquí, solitarios, ¿qué tal les lo estáis pasando? Bueno, estamos empezando recién ahora con el tiempo que hacen, ahora vamos a ver cómo nos va hoy. Después de la caseta del PP, más casetas para comer y seguimos camino del escenario. Estamos ya a tres cuartas partes de la calle de San Genaro. Después está la Asociación de Comercio de Villaverde, que nos llevan ya directamente casi al escenario, donde dentro de unos instantes va a tener lugar el pregón, van a tener lugar unas palabras del concejal, de Guillermo Zapata y la actuación de la húngara. Ahora mismo están actuando los Roomba Brothers, que seguimos escuchando, y estamos a punto de llegar al escenario. Con nosotros está Patricia, que al final nos la hemos presentado, una de las buenas vecinas de Villaverde, y Katia, otra de las buenas vecinas. ¿Quiénes sois? Katia, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Rusia. ¿De Rusia? ¿Y dónde vives aquí en Villaverde? Aquí al lado, en Puente del Coster. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de las fiestas? Sí. Patricia, ¿qué tal las fiestas? Pues de momento bien, hay más gente que otros años, por lo menos, llevo el tía tres años consecutivos, y de momento hay más gente que otros años, así que guay. ¿Y de lo que hay programado, qué es lo que más te gusta? El concierto de la húngara, es que es devoción. Una morena y una rubia, una de Rusia y otra de Madrid, las dos hijas de Villaverde, aquí. Cuando se maria dolores, cuando tenga mal de amores, cuando se maria su vela, y cuando tenga mal de amores. El punto Violeta no falla. Bueno, estamos en las fiestas de Villaverde Alto, y estamos con Natalia y con Antonia. Ellas son voluntarias y nos van a explicar qué es lo que están haciendo hoy aquí. Bueno, pues hoy estamos aquí representando al Ayuntamiento de Madrid, en este punto Violeta, para decir a la ciudadanía que tenemos unas pegatinas y unos dícticos para repartir y para que la gente sea consciente de que estamos hartos de violencia y que hay que tener a disposición de la ciudadanía teléfonos y la posibilidad de recurrir en caso de una violencia machista. Ellas son las voluntarias del Ayuntamiento, ¿y qué más grupos hay? Pues estamos la Red 8M de Mujeres de Villaverde, la Mesa de Feminismo y LGTB, las lideresas y las voluntarias de los puntos Violeta. Pues el punto Violeta para estirpar la violencia machista de las calles de Villaverde, de Madrid y de toda España. Que no es no, que no se agrede a las mujeres, que no se viola a las mujeres, que no se ataca a las mujeres y que las mujeres están muy preparadas para defenderse solas. Así que, con muchísimo orgullo, para mí, presentaros a las pregoneras de este año, Comisión 8 de Marzo, máximo respeto feminista, aquí lo tenéis. ¡Vivan las vecinas y vecinos de Villaverde! ¡Vivan! ¡Vivan nuestras abuelas, nuestras hijas y vivan las mujeres de este barrio! ¡Felices fiestas a todas! ¡Porque fueron, somos! ¡Porque somos, serán! ¡Muchísimas gracias, muy buenas noches! ¡Qué ganita tenía de estar por aquí con todos vosotros! ¡Y qué ganita de ver esto con tantísima gente! Voy a seguir haciendo otro tema que se llama Puñalaita. ¡Puñalaita, son tus ojos cuando me miran! ¡Puñalaita, que me están quitando la vida! ¡Puñalaita, que me llenen de noche y día! ¡Puñalaita, que me están quitando la vida! ¡Puñalaita, que me llenen de noche y día! Somos Sur Televisión con las fiestas de Villaverde. Sabéis que si os han gustado todos los vídeos de las fiestas de aquí del barrio, lo que tenéis que hacer es inscribiros en la página web, www.somossurtelevisión.com o seguirnos en Facebook. Os ha estado acompañando Raúl Martínez de la Casa. Ahora solo nos queda disfrutar de esta gran fiesta aquí en Villaverde. Y mucha gente luchando para sonreír Un auditorio nuevo para darle arte Pongamos que hablo del sur de Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!